Vamos, pa' ir a hacerlos, joder. Siempre hago uno. Cierta. ¡Luz! Joder, y me lo volvió a coger, macho. Le tiré dos almer y me paró los dos almer. Bueno, yo estoy, si queréis, echar un club de Spro. Si queréis, estoy mirando aquí los tres pasos. Tú dale ahí hasta mañana a los de paro de la Champions, Susu. ¿Eh? Ahí está mañana paro de la Champions. Acaba dentro de un día y seis horas. Y aparte tú, cabrón, te clasificas y después no lo juegas. Bueno, yo... Yo solo quiero demostrar que puedes parar. Venga, vamos. Todo está raro. ¿Qué categoría que pasó? Descendisteis, dijo antes Peter. La cuarta, sí. Pero ganamos uno. Ganamos uno, empatamos otra. Y perdimos el... Sí, mejor, ¿no? Terceras nos quedan un poco grandes. Pero teníamos que ganar los dos para... Para mantenerlo. O sea, que... No es normal, ¿eh? Jugamos contra siete y les ganamos tres o dos. Y jugamos contra ocho y les empatamos a uno. Solo que la máquina era la máquina. Tocando a ti, ¿eh? Tocando a ti, ¿eh? Tocando a ti, ¿eh? Buenas eras. Buenas eras. Buenas eras. Ahí va. Ahí viene. Ahí va, Bailón. Ahí va. Ahí va. Me voy a hacer un ahí bomb. Ahí bomb, ahí bomb, ahí bomb, ahí bomb. Pues le he hecho un par de ellos y después me voy a dormir. Mañana te voy a jugar un partido de entrenamiento. Y con dos tías que me llamaron para jugar con ellas. Bueno. 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 Sí. Partido de entrenamiento, ¿eh? Ojo. Para ellas. Sí, para ellas. Porque cuando juegan con chicos, ¿sabes? Nosotros le pegamos más duro, joder. Y cualquiera de las dos tías me mea por encima. O sea, me comen por todos los lados jugando. Joder, ¿te comen? ¿Para qué quieres entrenar? Qué asco más rico, tío. ¿Te comen? ¿Te comen? Eso es un arso, pero... Sabroso eso, mira. Lo único eso, lo de que te meen encima, pues eso ya es para gustos, ¿no? Pero bueno. Tiene que haber de todo el mundo. Ahora en invierno mola, ¿eh? A mí nunca me ha gustado que me meen encima, pero bueno. A mí mearme yo sí. En la ducha, en los pies, no me importa. ¿Qué va? ¿Tú? Te tuvieron que mear porque te clavaron un escarapote. ¿Un qué? ¿Escarapote? ¿Un escarapote? ¿Qué es un escarapote? Estos bichos que hay en las playas de mar abierto que están debajo de la arena. Sí, sí, sí. No quiero que lo digas en castellano. Es que no sé cómo se llaman en castellano. Aquí se llaman fanecas o escarapotes. ¿Panecas? Las fanecas. Fanecas, hostia. Las fanecas. Ahora, faneca. ¡Ah, caray! Yo entiendo, faneca. Faneca, que no favela, ¿eh? Faneca, faneca, ya. Faneca, 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 faneca. Faneca, 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 faneca. Faneca, 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 faneca. Faneca, 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 faneca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hoy era la última carrera ya de Mundo GT? ¿Eh? ¿De Lóbalo? ¿O no? ¿Pues avisarlo? Puta idea. Puta idea. Claro, pues. Porque habrá que ir preparándose para la próxima, ¿no? ¿Piteriano? El Ovalo ¡Mueca! Y me parecía que ya no había centro posible A ver si te crees que... ¿No vamos a correr la siguiente del mundo Ovalo o qué? Pues hay que apuntarse, Fumau ¿Cómo? Hay que apuntarse Bueno, primero tiene que acabar la... Claro, cuando acabe, no te jode Cuando acabe y saquen el siguiente Pues sí Pero ya te la tiro Ya, ya Pues sí, parece que es la primera carrera esta ¿Eh? Cinco carreras lleva Por eso, cuando acabe el campeonato este No sé cuándo acaba, Dani Creo que eran cinco carreras Creo que esta era la última No estoy seguro No, falta una Falta una, pues mira Una por lo menos Cinco de seis ¿Qué? Hora de yo Ahí va más pereza para el interior Ahí están, ahí están No, por lo menos No, por lo menos No, por lo menos Para ver si No me jodas Con la mano levanta Misma Que gana Se gana por Dios Lo siento Rubio Era muy bueno No me jodas Buena Venga 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 ¿Te has visto lo de pasapalabra? El rosco ¿Cómo lo ha dejado? Lleva unas cuantas, ¿no? El chaval, sí Es que la cara que se le queda es la polla La dejaba falta de una Y el pavo Se la sabía Pero el pavo es la primera vez que juega En el otro Se da su primer programa y se lleva el rosco Se lleva el bote El otro ha dejado de un lado Sí, sí, porque además se le ve como diciendo la movida Como que ya se la sabe Como que lo tiene ya preparado, ¿sabes? Y dice, toma Por no decirla 28.000 euros El pavo se ha llevado Bye No, Rubio, no las quiero Next Bye ¿Qué te gusta? Me lo tengo pistame ¿Qué te gusta? хоть ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? MiENA Menudo gol falló el mío, hijo de puta Yo pensé que le ibas a dar de cabeza Que no le ibas a dejar caer Yo le di al cuadrado simplemente Lo que te quiero decir Él hizo lo que le salió de los huevos Como que un permedal Quería que fuera por puerta No hay que engancharle Igual estás un metro y le tiras por encima del larguero No, pero bueno Pero hace a puerta Con arrugas Vale, hambre Sí, 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 sí Míralo ahí Ya está todo bronzerito El cabrón Hombre, ya me parece un bikini Callar Que pesaos Un loco, un loco, un loco y la polla de Minare No es lo que tardan en decir Matofakar Ay, Dios mío Yo lo hago todo bien Yo no puedo hacer más Quiero decir, busco el sitio Le doy al botón O sea, cuando el FIFA no quiere El FIFA no quiere No Otro día Lo mete con el culo El hijoputa El gato gaming Vamos a acabar Un momentito La larga que se note Joder En fin Mierda Perdón Era la No entres Arrancando la moto Estos son los Madre mía, chaval Uff Sí, sí, pasa Ir pasando Que me estoy quitando el pañal Mira La he equilibrado, chaval Uff Y ahora toca remontada Apartaos todos de medio Marricones Vale Bien Y el de atrás Desapareció ¿Dónde está el pavo? Ahí estamos Ahí estamos Ah, entró en box Y la decía yo Venga, venga Peter, ¿en qué circuito está La Skippy? Eh, Laguna Sek 20 dios Aquí me he tirado el macho Toco corto Toco corto Es que desde ahí pegarles Yo creo que No va por tería Correr Que llegan los indios Bueno, chavales Ya está aquí papá Centro, ¿eh? Muy templadito Toca banda Otra vez No, ya os digo yo Que para meter un gol Después de las dos Que falló el mío Bueno, no estuvo mal Para calentar Ay Ay, mar El mío tiene la cabeza torcida Ay, qué partida Para la partida Hasta luego, Jorge No sé, Google Pero un vaso de auga ¿Qué va a decir de auga? Todo chiquito Ay, mierda, puta Y mañana Crimo y Jorge Y ahora entramos No sé No No Sí Qué camisazo Este tío Ay Voy Perdonar Él estaba Estuvo echando comida En la gata Estoy ahí Por la Seguro Estrazo No, no Es que paso Y cuando me vengan Va a huyar A las seis de la mañana Al lado de la oreja ¿Plan de qué? ¿Mi comida qué? Hostia, entramos Al final De puta madre Venga, ahí Ese no está Ese no está No, no está No está Buena Así ya parece un poco más tan bien Gracias Mira que mierda de paso ¿En serio? No me lo puedo creer Mete en publicidad ¿Dónde? En el mundo GT La bandera amarilla Mete en publicidad Bueno, basta, ¿tú qué te crees? Joder, pero Mucha pasta No había visto, tío, esto Que me metieran publicidad aquí Bueno, bueno Es que el mundo GT lleva mucho tiempo, tío Sí, sí, pero joder, yo he visto carreras de el mundo GT ¿Hace cuánto? Hombre, la última de igual no la he visto, la verdad Empezaron ahí en 3D Y me hubo proceso Mierda Un secuencial de esos de BJ Jim, ¿sabes? Pero Me hace gracia eso Dice, vamos con la publicidad Y yo, ¿publicidad? De hacer un anuncio, ¿sabes? Y digo, ¿eh? Madre mía, qué peligro Qué peligro, pequeñín Qué cabrón Lo veo, hostias, tío Formalos Ya estamos ¿A qué cojones va a saltar? ¿Te ha gustado esa pequeño? ¿A qué cojones va a saltar? Va en corto, ¿dónde estás, Sus? No te muevas Sí, vale, vale La la saco con la mano, tío Llevo al medio ya Llevo al medio No había llegado, ¿eh? Qué grande, qué grande rubio No había llegado, no había llegado No había llegado, no había llegado Joder, si quedan ese 8k Madre mía Todavía Venga, no me jodas No había llegado, no había llegado Qué grande No había llegado Llevo al medio Perdón Me pierdan entrada hoy, chaval De hecho todavía no hemos metido ni uno, ¿no? En partido y medio Habiendo tenido casi unas claras Madre mía, que sudada me estoy pegando Venga Mierda No Bueno No No sé ni lo que tengo puesto ahora mismo, Rubén No 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 Es más, después te voy a proponer Que te pongas en medio centro Porque yo creo que estás gafado No sé qué te pasa Tocaste algo en el macaco Algo, eh Hay momentos que no... Pero bueno, dos pases de gol, eh Sí, sí, si todo cuenta Uy Seríamos cuatro Seríamos cuatro Vamos Vamos Mucho 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 Quise colocar la tía de la escuadra 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 Menos mal La tía de la escuadra 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 Mañana tengo otros monitores ¿Qué voy a hacer con los otros computadores? ¿Entró, no? ¿Qué? ¿Qué es el ruidito que escucho yo? Y ya vengo rando, hostia Vamos esperando el mal El rival no va a llegar Ahí va ¿Qué voy a hacer con vosotros? Gracias por ver el video 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 Bueno, bueno Gracias por ver el video 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 Bye... Dios... Dios... No... No me jodáis... Muy buena... Tranqui, tranqui... No me jodáis... No son tan buenos... No son tan buenos... Joder, le estamos robando todo... ¿A poco... ¿A poco quedamos cuatro pases... ¿A poco quedamos cuatro pases, uno está solo? No... Esa es la buena... 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 No, está bien, está bien... ... Buena... Buena... Es que un video... ¿Qué número es? El del pelito azul... Espera que lo que hace. Hostia, que mal veo tío. No, esto es para... No le voy a darte el apoyo, perdón. Buena, buena, coño. ¿Porcero? Dios a la mierda, por los putos van a los largos. Sácala cuando seas y métala arriba, Rubio, y darte el resto. Ey. Al punto de ganarte, Rubio. Ay, puto portero. Cojo el medio. Qué buena. Hombre. Venga. Entonces este se la tengo que olvidar. Vale, chupo. Ah. Sácala, Rubio. Sácala. No sale. Aguera. No sale. no sale pero no me dejes tirarla que es la movida no puede ser no me jodes abajo, abajo izquierda arriba, arriba, arriba bueno venga, tío saca, saca vámonos aguántala, aguántala vale, vale, no tira pa'lante este cuerpo ahí ahí estamos ¿esta de quién es? puedo tirarla siempre, sí en la barrera que no se quede eso me va bueno, después este partido es para que después digáis algo cuando nos cagamos de todo que tal que pegaron tres palos bueno, tío, bueno, me gustó este partido me gustó pero podríamos haber perdido fácilmente 3-1 el hombre del partido el hombre del partido fue el interior y todo es que te digo una cosa yo para esas cosas no miro bueno yo al hombre del partido somos todos si ganamos con la máquina me da igual me da igual y yo no tenía energía para hacer la carrera es para la muerte muy normal que el tipo hizo falta porque no hubiera descuento se me hizo eterno el descuento por eso no vamos No, no, no. No, no. No, no. No sé, pero no me va a... Ah, muy bien, Rubén. Ay, qué pena. No, no. Ay, pienso que llega a dar el paso atrás. Buenísimo, Rubén. Buenísimo, Rubén. Buenísimo, Rubén. Buenísimo. Buenísimo, Rubén. Buenísimo, Rubén. Buenísimo, Rubén. Buenísimo, Rubén. Buenísimo, Rubén. Buenísimo, Rubén. Por tres veces que le di al pase, tío. Después del primer recorte le di al pase. Después de que le chocó dos veces con el balón y le di las dos veces al pase. Que nada, ¿habías? Ya que sigas. Bueno, bueno. Ya. Oh. ¿Córner? No. No, no. No, a mí me pegó un par de lagazos de la hostia. Sí, sí. A mí también. Debe ser la conexión de los otros, por favor. ¿Por qué? Buena. Buena mierda, pase. Eh, ya saldrá. Bueno, venga. No me caerá ninguno ahí, ¿no? Puto asco, tío. No me caerá, se me jodió. Qué buena. Sí. A ver, yo espero, retengo un poco. La toco y nos incorporamos más peña al ataque. En vez de ir dos, subimos cinco de repente. La, la, la del martes. Pero ya perdemos, perdemos la contra. Ya, sí, claro. No. Bueno, hombre, por lo menos me cae. No. Era ahí, eh. Pero a veces tengo muchos. Eso es robusto, eso pasa, eh. Era ahí. Aquí queda un tiempo. Estamos jugando en el insular de las palmas. Y a todo el pulgo canario amarillo. No. No. Uuuhuuhu Ooooooh Da buena Ruth Esa la pones Ay ostias Uy Mierde mi cole Tócate los cojones Mierde portero Se ha pasado el defensor entre las piernas Están cerrando Mira Claro, claro, claro Ay, la madre que te parió Buena Por el medio, tocar por el medio Si podemos tocar ahí fuera 4 o 5 veces mejor Que va a haber un hueco Buenísima Uff, iba como un mexicano No No me pierdas No me jodas Estaba intentando aguantarla, joder Que me tenía jodido pa' girar Es imposible, macho, defenderlo Mierda puta Pero es un puto lag ¿Dónde estás, Susu? ¿Dónde vas a ir? Para arriba o para abajo Dile izquierda Pero para arriba, ¿vas a ir? Sí, arriba, Lester Pues ahí vas Ya los contagi Tarda muchísimo en dar el pase Que no, que no se puede defender No sé, es una puta mía, ¿no? Vale, entró un segundo Sí, sí, tarda mucho Y se queda como agarrado Y defender los cambios de esto Le cuesta un huevo Joder Mierda Toca, toca Llego Llego, llego Falta, joder Más uso Joder, machiño Joder, machiño No sé, chico Sí, chico No sé De puta madre No sé No sé No sé No sé Sí, no sé No sé No sé la acción. No, no, pues yo tengo allí gente con 300. Bueno, pero estará en un pueblo. Sí, eso sí. Vi el paso 7, pero dos zancadas antes. Quiero decir, sí que tarda muchísimo. Se va a llevar el de... Tócate las pelotas. Pues es que no lo suelta, ¿eh? ¿Verdad? 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 Mira un paso atrás que da, por Dios. Está el tipo solo, para que se la vea fácil. Ah, vaya mierda de pase. No, no vaya a ser que remate. No vaya a ser. No, no vaya a ser que remate. No, no vaya a ser que remate. Hostia, ¿qué era yo? Hola, hola. ¿Por qué me era, por ejemplo? No sé, pero me costó, me costó un montón, ¿eh? Es un montón. Se me quedaban enganchados. Hostia, yo le doy al siguiente partido. Voy a ir a dormir o a echar mono con los francesitos, no sé qué hacer. Adiós. Chao, chao. Chao, chavales. Chao. 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 Chao.